Alejandra, estoy con el expresidente Rafael Leonardo Callejas Romero, el presidente del 90 al 94 en Honduras. Presidente Callejas, ¿cómo valora el primer año de gobierno de su partido con el abogado Juan Orlando Hernández en el poder? Muy contento, estoy satisfecho de lo que ha hecho el presidente Juan Orlando Hernández como hondureño y como nacionalista evidentemente. Ha sido un año de transformaciones, de cambios, de nuevas alternativas y sobre todo algo que ha logrado generar expectativas y esperanzas en el pueblo hondureño. Es un buen inicio de gobierno. ¿En qué especialmente ha cumplido y en qué está por cumplir? Ha logrado mejorar los niveles de seguridad que era un tema significativo para el país, determinante. Hoy mismo escuchaba en los medios de comunicación que integran esta familia periodística que no han habido narcoavionetas en todo el transcurso de los últimos meses. Eso es altamente importante. En toda esa área de la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra la delincuencia, la presencia del presidente es clara, es determinante y es precisa. Ha logrado reconstruir la economía nacional y ha tenido la capacidad de sacar adelante un acuerdo con el Fondo Monetario que le permite al país generar recursos para impulsar el empleo. Y sobre todo su programa de Vida Mejor, sin duda que tendrá un impacto de muy largo plazo en el país. Obviamente que hay cosas que hacer, es apenas su primer año de gobierno, pero nos está dando esperanza y confianza en el gobierno de la República. ¿En qué porcentaje se ha reducido la pobreza en el país con relación al 90 cuando usted fue presidente? En estos 25 años, hace 25 años, me parece increíble que estaba yo en las mismas circunstancias, la pobreza se ha de haber reducido muy poco. La verdad es que ese es un tema vital. Yo diría que en el conjunto no hemos bajado más de 8 a 10 puntos en todos los gobiernos. Recuérdese que uno de los efectos más críticos en este proceso fue el huracán Mitch. Pero aparte de ello, lo que aconteció en algunos de los gobiernos es que se olvidaron de que para poder generar empleo hay que impulsar la economía. Y esa es una de las metas del presidente Juan Orlando Hernández. Llevar en sus últimos años de gobierno a la economía de Honduras a una tasa de crecimiento entre el 6 y el 7% para verdaderamente impactar en la reducción de la pobreza. ¿En qué equivocó el presidente de la República el manejo con los diputados para que el rango constitucional de la policía no haya sido aprobado en el Congreso según su punto de vista? Yo estoy de acuerdo con que la policía militar debe estar a nivel de rango constitucional. Arriesga mucho el país de que venga en el futuro dentro de tres años un gobierno y decida que no quiere continuar con la policía militar. Por esas mismas razones el Ministerio Público se le dio rango constitucional para evitar de que viniese un gobierno y trastocara el fundamento de una institución que es vital para el país. Así que yo estoy de acuerdo que se lleve la policía militar a rango constitucional. ¿Cómo se puede evaluar eso que el informe que se dio la CEPAL el día de ayer que Honduras ocupa el segundo lugar de los países más pobres, presidente? Esta ha sido una de las características históricas de Honduras, no es nada nuevo. La verdad es que desgraciadamente hemos estado ahí desde hace 100 años y por lo tanto el efecto y la lucha debe de ser superar esos niveles con altas tasas de crecimiento. No podemos salir de la pobreza si no hay crecimiento económico. A veces perdemos ese enfoque y perdemos de vista de que esa es la ruta, crecimiento igual empleo. Y para tener crecimiento hay que tener inversión pública e inversión privada de carácter importante. ¿Qué estrategia debe adoptar el presidente Hernández Alvarado para que en el Congreso Nacional pase el plebiscito? Porque si las mismas fuerzas políticas se alían no va a pasar según algunos analistas políticos. Bueno, es un trabajo muy importante, ojalá que toda la sociedad esté consciente de que este no es un tema político sino que institucional, que debemos de elevar la policía militar a rango constitucional. Ojalá que eso penetre profundamente en el arraigo de los que deciden, que es el Congreso Nacional, porque en el sentimiento del pueblo eso está claro. Queremos la policía militar de carácter permanente en la Constitución de la República. De uno a diez, ¿cuánto le daría al gobierno del presidente Hernández Alvarado en este primer año de gobierno? Yo estaría muy satisfecho y le daría ocho puntos de diez. Gracias. El presidente de la República, el licenciado Rafael Leonardo Calleja Romero, esta mañana en vivo.